Bueno, nos encontramos con la familia ganadora de la bici eléctrica, muy bien, ¿cómo es el nombre de ella? Luz Angélica Duarte. ¿Eh, cómo? Luz Angélica Duarte. Muy bien, Luz, ¿eh? Me imagino la alegría, ¿no? Sí, 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 la verdad que muy agradecida, muy agradecida. Así que bueno, van a ver tres que van a disfrutar la bici. Van a disfrutar la bici eléctrica, van a ir para todos lados, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y estaban un poco lejos. Estábamos lejos. Hasta que llegaron. Es más, vinimos hace un ratito, porque tengo a mi mamá en sisa de ruedas, así que bueno, nos dificultaba eso hasta que llegamos, pero Dios es grande, se ve. Llegaron y fueron afortunados de sacarse la moto, la bici. Tal cual. Bueno, y va a ser para los tres, van a estar para la familia. Para los tres niños. Me imagino la alegría, ¿no? Tal cual. Ella no entendía nada cuando vino al escenario. Así es, sí, una alegría enorme. Es más, siempre pensando en una bici esa eléctrica, justamente. Así que bueno, ya se viene el Día del Niño, está casi completo, digamos. Muy bien. Así que gracias a esta fiesta, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Recordame el número, ¿te acordás el número con el que ganaste? 9.365. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Ahí está, muy bien.